Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario del Jardín, un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivo de las plantas de nuestro jardín. Para esta ocasión quiero hablarte sobre las orquídeas. He encontrado esta bella casa, es la casa de mi vecina Charo. Buenas tardes y bienvenidos al canal Mi Diario del Jardín. Aquí estamos en la casa de mi vecina Charo, mi hermana en Cristo, y quiero presentarles el jardín de las orquídeas que ella tiene. Es espectacular, tiene variedades, también tiene suculentas y otras clases de plantas. Se las vamos a presentar en este video, esperando que les guste. Me dejan sus comentarios. En esta casa todo parece puesto minuciosamente. Quiero compartir contigo en secciones las plantas epífitas, en especial las orquídeas que ella cultiva. Al pie de sus árboles de mango, entre otras plantas que otorgan semisombra a este jardín, nuestra vecina cultiva diferentes tipos de orquídeas. También cultiva anturios, bromelias y entre otras plantas. Cabe destacar que este bello trabajo lo fue realizando poco a poco, disfrutando cada fase y acomodando a su gusto el jardín que soñó. Las orquídeas, que es el tema que quiero mostrarte en este jardín. La mayoría de ellas viven en troncos, ramas de los árboles. Estas se les conoce como epífitas. Otras, en cambio, crecen en rocas. A estas se les llama litófitas. Algunas tantas igual de hermosas son terrestres, incluso las hay subterráneas. En este jardín, las orquídeas más vista son las que hemos elegido para las fichas informativas. Quiero iniciar hablándote sobre sus catleyas. Las orquídeas tienen un encanto especial. A pesar de ser costosas, casi todas las casas tienen una o dos orquídeas. Las hay con una inmensa cantidad de ellas, como es el caso de mi amiga. Estas plantas exóticas crecen en diferentes lugares. Tienen diferentes ambientes, pero tienen requisitos básicos para su buen desarrollo. Por esto, esta ficha informativa te dirá lo básico para mantener cada una de estas orquídeas. Quiero hablarte sobre la catleya luide maniana. La conserva en su jardín en troncos de orquídeas. La consideran la reina de las orquídeas. Requiere una buena iluminación, pero no tolera el sol directo. Por eso se ha colocado bajo el espacio sombrío de los árboles. Se piensa que es una orquídea para principiantes. En muchos ejemplares las podemos encontrar en macetas de barro. El sustrato que le debemos proporcionar cuando es cultivada en maceta es a base de corteza de pino, piedras o carbón orgánico. ¿Por qué carbón orgánico? Porque el que utilizamos para los asados que se comercializan en las tiendas tienen componentes químicos que pueden maltratar las raíces de nuestras plantas. Cuando colocamos las orquídeas bajo malla, les estamos dando la cantidad de sol requerida y una buena circulación de aire. Así que para los que no tenemos árboles de sombra, puedes construirle su espacio a tus orquídeas para así disfrutar de ella en su pleno estado de salud y desarrollo. A estas orquídeas se les aplica abono de liberación lenta cada seis meses. Esto facilita la absorción durante periodos largos, pero también le puedes aplicar abonos hidrosolubles. Solo debes de tener en cuenta la precaución concerniente a la cantidad del producto, la cantidad de agua de riego sin cal, además el ambiente y la condición de la planta. Por ello es más recomendable los de liberación lenta. Existe una gran variedad de ellos en el mercado. Cada uno de ellos tiene un uso específico. Les recomiendo leer correctamente la dosificación. Por el momento, suministro además de los compuestos orgánicos, la fórmula balanceada 18-18 o 20-20-20. Esto lo hago de manera mensual. La catleya luidemaniana es una orquídea pífita de hojas gruesas, redondas. Las que te muestro, no todas están en floración, pero podemos apreciar diferentes colores de flores. Es una planta muy comercializada por el tamaño de sus flores y el aroma. También tenemos lo que son las orquídeas panda, al igual que las catleya, como todas las plantas, necesitan luz. Es uno de los factores fundamentales para el buen desarrollo de la planta y su floración. Pero en algunos países puede ser muy fuerte como el nuestro, así que la colocamos en semisombra. A pesar de eso, las orquídeas tropicales, lavanda y las invidium pueden tolerar el sol directo, aunque no tolere el sol de la tarde. La hemos ubicado por esa precaución en clima bien acentuado. Como ves, que sus hojas no están quemadas y ni lucen rígidas ni están mareadas. Eso quiere decir que le asienta bien el ambiente en el cual la hemos colocado. Me gustaría aprovechar para hablarte, ¿por qué se mueren las orquídeas? Algunas de las posibles causas pueden ser la falta de ventilación. Esto puede provocar la aparición de varias plagas. También la falta de riego, que puede atraer plagas e inhibir su crecimiento. O el exceso del mismo. Esto puede desarrollar hongos y bacterias, principalmente en las raíces. Como ya hemos dicho en varias ocasiones en el canal miliario del jardín, cuando llevamos todo de manera ordenada y calculada, que no se nos salga de control, las cosas irán muy bien. Las raíces, cuando son golpeadas por algún tipo de plaga, pierden su función, la función de absorción de nutrientes. En consecuencia, esta parte aérea de nuestras orquídeas pierde lo que es el buen desarrollo. Y por ende, va a afectar su floración. Principalmente las orquídeas con pseudobulvos, sus hojas terminarán muriendo y la planta. Cuando esto pasa, tenemos que observar de inmediato qué está ocurriendo en la raíz de nuestra planta. Si no lo hacemos, esto puede tardar un par de meses sin poder recuperar nuestra planta. Se recomienda observar de inmediato dónde ha sido cultivada y si está tomando los nutrientes indicados. Pues es allí donde empiezan a mostrar los síntomas de debilidad. Les hablábamos sobre las orquídeas bandas, principalmente conocidas como orquídeas monopodiales. Esto quiere decir que tienen un solo tallo donde crece desde la punta. Es nativa de climas tropicales. La podemos encontrar en diferentes zonas y partes de Asia. Son conocidas como plantas aéreas. Apreciada por sus grandes y fragantes flores, estas de colores muy vivos y brillantes. Lo mejor de todo es que tienen una larga duración. Se diferencian de las orquídeas por el tipo de flor y la formación de sus hojas. En cuanto a su floración, las varitas de flores suelen cargarse de 8 a 10 floraciones. Estas surgen desde la base de la hoja. Las bandas tienen hojas planas y anchas y varían dependiendo del lugar donde la coloquemos. Observaremos el florecimiento. Una vez que el tallo ha alcanzado desde 40 a 50 centímetros por encima del soporte. Esta planta robusta, al tener un crecimiento monopodial, requiere de un buen fertilizante. Puede ser un compost orgánico preparado en casa o el humus de lombriz líquido. Esto va a estimular el crecimiento sano de sus flores. Nuestra vecina tiene el patio lleno de bandas. También tiene muchas cateleyas. Pero la planta que más me ha llamado la atención es la Granmatopilium spicium, conocida como orquídea de tigre. Es diferente a todas y se considera una de las orquídeas más grandes del mundo. Es originaria de Malasia, Indonesia, Filipinas y Nueva Guinea. Esta orquídea tigre tiene grandes extensiones de hojas. Al igual que las bromelias, luego de haber florecido, vuelve a realizarlo al cabo de tres años. Las flores son de un color amarillo intenso, con manchas rojas oscuras. Pueden crecer hasta 3.9 pulgadas, casi 10 centímetros. Su tallo en flor puede soportar y permanecer en flor hasta por dos meses. ¡Qué fantástica orquídea! Se ha confirmado que el aroma de estas flores, Granmatopilium, es tan suave como el jazmín. Es importante utilizar fertilizantes orgánicos. A las bandas y a las Granmatopilium les encanta. Las plantas epífita y las terrestres absorben los nutrientes de la corteza de los árboles y las zonas rocosas. Por eso debemos siempre observar sus raíces. Para cultivarla para comercio, se recomienda cortar el pseudobulvo de 50 centímetros. Realizaremos la infusión de canela y curaremos estas cortadas. El sustrato para el cultivo de esta planta es uno ligero, con corteza de pino de tamaño medio. La colocaremos en pequeñas macetas y la llevaremos a un lugar cerrado, a punto de semisombra. Cuando estén brotando y con crecimiento, las plantaremos en macetitas para luego colocarlas en el jardín o para comercio. No debemos olvidar cuando la orquídea tigre está en floración. Durante este periodo debemos de colocar la temperatura baja. Esto alargará la floración. Se logrará dándole la calidad de ambiente indicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecida por haber disfrutado de tan hermoso jardín lleno de orquídeas. Ya me imagino verlo todos en floración. Le debemos un segundo viaje a la casa de nuestra vecina Charo, cuando todas estén en flores. Espero que te haya gustado este jardín. Espero que te haya gustado el video. Tendremos una segunda ficha informativa sobre otras plantas que encontramos dentro de este hermoso jardín. Gracias por suscribirte y ser parte de esta familia. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.